Barrio de los caleteros como aquel hielo en mi adentro Las andas que a ti te ausen, a mi me dan los sentimientos En el barrio de la viña, esas comiencias que colindan con vuestra bestia cabella Si el tono de esa caramia, si el tono de esa caramia, el baño que la contempla Después de un montón de años, sobre el viejo mareario que fuera entrado al divino templo De su vieja lumina, con la suda visita al salán de ese dedito Enfrentamos quizá el bendito edificio, que una planta, un juicio que fuera para nuestros sueños Donde cura la pena y la aventura, y al mismo tiempo la cura, donde mi niño nacía de dos Ay, que una historia así no puede ser verdad Que un poco en tanto, en tanto, en tanto, en tanto, en tanto, en tanto Hay cabezas y los pitas Hay los pitas y mi cabezas Quien se atreve a destrozar, si los quejas se inmortarán No hay veces que los sometan Le caiga una maldición A esos bachirón desgraciados Que a su vecina se recortarán a mi gestión Dejaramos la boca al pulmón Y a los pitas ¡Cerrao!